Otras voces En el aplausómetro En el aplausómetro En el aplausómetro Hoy me desperté pensando Cuántas veces dije dos A pesar de ir encontrando Un propio tesoro En las voces escapó Mentidos en el sol En las voces escapó 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 Hasta el martes Hasta el martes Solo espero Percibir la paz Hasta el martes